No tengo hambre Vale, puedo cargármelo Sí ¿Por qué tú eres tan tonto? Tonto furrotal Tonto furrotal Lo vas a flipar Ahí ¡Dame, no! Esta pintura la quedo, tío ¿Por qué? Tú lo族 de la cosa Acá, tú lo族 de la cosa Tú lo vas a flipar Toma ¡Dóat! ¡No! ¡Dios mío! No puede ser, ya va, toma ¡Esperate, espérate! ¡Joder! Una cosa, ¿sabes? Tengo que poner munición y todo, ¿sabes? Chaval, lo que hemos tardado, cuatro episodios Cuatro episodios Ni dos, ni tres, cuatro No veáis lo que hemos tardado, tío No veáis lo que hemos tardado ¡Vamos! ¡Feliz mi padre! ¡Vamos! Veamos. Dale, yo me engancho. Soy un crack. Espérate, voy a hacer una cosa. ¿Ahora qué hacemos? Puedo para allá. Chicos, aquí me ha acabado la fortaleza después de cuatro interminables episodios. Aquí yo me despido. Jesús y yo. Y hasta el próximo vídeo. ¿Tiene algo que decir? ¡Anda! ¡Amén! ¡Amén! ¡SMAS! ¡Apú! ¡Apú! ¡Apú!